Bueno, ¿en qué terminará la novela Mbappé? Vamos a ir con nuestro colega Luque desde España para saber las novedades. Mañana en la noche es el deadline. Luque, desde Madrid, Barcelona, hay que preguntarle. Ok. ¿Qué tal, señor Luque? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches aquí ya en España, en Madrid en concreto. En Madrid. En Madrid. ¿Con calor todavía o no? Sí, sí, con calor. No tanto como el que hemos tenido a lo largo de, sobre todo la semana pasada y la anterior. Pero sí, sí, todavía las temperaturas son calurosas, hace mucho el sol. El sol invita a la playa y a acabar los últimos días de veraneo ya para los ciudadanos españoles que poco a poco van regresando a la normalidad a medida que, por otra parte, se cierra el mercado de fichajes. Claro. ¿Qué hay? ¿Se acabó la novela? ¿Continúa la novela? ¿Usted qué siente? No, yo digo que no se ha acabado la novela, ni mucho menos. No, no, yo digo que no se ha acabado porque quedan 25 horas y media. 25 horas y media en el mercado de fichajes son muchas horas. Más cuando están por medio clubes tan importantes como el Real Madrid o como el PSG. Y mucho más cuando hay de por medio la posibilidad de que cambie de equipo uno de los, ahora mismo, mejores futbolistas del mundo como es Kylian Mbappé. Es verdad que ahora mismo las negociaciones están paradas. Estamos en esa guerra fría, en esa guerra de nervios en la que uno presiona, bueno, a través de sus medios de comunicación, en este caso de Parisien o L'Equipe, en lo que se refiere al Paris Saint-Germain, o los medios de comunicación españoles, a los que el Madrid nos hace llegar su versión de los hechos. Y ya digo, estamos en el pulso en el que cualquier cosa puede pasar. Desde que, efectivamente, Kylian Mbappé acabe quedándose en el Paris Saint-Germain, que es lo que parece a esta hora de la noche, hasta que acabe en el Real Madrid, que es lo que uno particularmente piensa que va a pasar a lo largo de la jornada de mañana. Claro. Muchos piensan que Florentino Pérez, si tiene que hacer un esfuerzo adicional, lo va a hacer. Sí, 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 lo va a hacer porque es el gran objetivo. Florentino Pérez se ha marcado dos grandes objetivos, desde que apareció en nuestras vidas la famosa y contagiosa COVID. Desde ese momento él se planteó salvar económicamente la situación de un club que, como todos los clubes del mundo, iba a perder o dejar de ingresar mucho dinero. Eso lo ha logrado con una política de austeridad, bueno, pues no aceptando determinadas condiciones. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Sergio Ramos, que al final ha tenido que abandonar el club y demás. Y luego el otro gran objetivo en lo deportivo era, para esta temporada, Kylian Mbappé. Eso evidentemente no ha cambiado. No ha cambiado porque el Real Madrid ha hecho todo lo que tenía que hacer, se ha desprendido de los jugadores que entendía que tenían que salir de la entidad para poder ingresar dinero. De alguna manera ha supeditado parte de la política deportiva a la llegada de una grandísima estrella como Kylian Mbappé. En paralelo se está construyendo o se está remodelando, como todo el mundo sabe, un estadio Santiago Bernabéu que va a ser, sin duda, cuando esté acabado el mejor del mundo. Con lo cual, bueno, los planes de Florentino no han cambiado. Y evidentemente, cuando se trata de fichar a un futbolista tan extremadamente determinante en lo deportivo y para el proyecto que ha configurado en su cabeza, que ha ideado Florentino Pérez, pues si hay que hacer un esfuerzo extra, lo va a hacer a lo largo de las próximas 24 horas. Sucede que ahora mismo tampoco tenemos claro, nadie yo creo, salvo los que están evidentemente metidos en la negociación, en qué punto están las cosas. La última información que ha llegado, que nos ha llegado a nosotros particularmente, ha sido que el PSG habría rechazado una oferta de 200 millones de euros por Kylian Mbappé. ¿200 millones? ¿Qué sería la tercera oferta? Exacto, efectivamente. Esa sería la tercera oferta que habría puesto encima de la mesa el Real Madrid a lo largo de la jornada de hoy, de una jornada larga, como están siendo todas las de este caso Mbappé, que habría sido rechazada por el PSG y que en ese momento habría sido en el que el Real Madrid habría paralizado las negociaciones y dejado en suspenso el desenlace de toda esta historia. Eso es, insisto, la última hora o esa es la última hora que nos llega a nosotros y que haría que ahora mismo, pues digamos que estemos en un impasse, en un impasse que seguramente ya será el último. A partir de lo que suceda desde mañana por la mañana, ya todo lo que pase va a ser definitivo hasta llegar al desenlace de toda esta historia. ¿Tú crees que se va a agotar la última instancia? O sea, mañana vamos a posiblemente seguir a esta hora con el tema. ¿A qué hora es la hora que se cierra? Sí, es a las 12 de la noche, hora española. Ah, 12 de la noche. 23.59, o sea, un minuto antes de las 12 de la noche tiene que entrar el FAX en la Liga de Fútbol Profesional con la inscripción de Kylian Mbappé, o tendría que entrar el FAX en la Liga Profesional con la inscripción de Kylian Mbappé o de cualquier otro jugador, de cualquier otro equipo del fútbol español. Claro, estamos hablando de Mbappé, pero es verdad que hay otros muchos clubes que están pendientes de operaciones. Esta, indudablemente, es la más sonada, no solo del fútbol español, sino, entiendo, del fútbol mundial. Pero ya digo, es a las 12 de la noche, con lo cual, bueno, estamos hablando de que todavía quedan, ya digo, 25 horas, algo más, que van a ser muy, muy, muy largas, van a ser de muchos nervios, van a ser de mucha tensión, y en las que yo creo, de verdad, sinceramente lo creo, que van a seguir pasando cosas. ¿Son las 10 y 38 allá en Madrid? Sí. Sí. Las 15 con 38 acá en Perú. Siete horas de diferencia, y cada hora es clave dentro de lo que pueda ocurrir. ¿Tú qué piensas? ¿Llega o no llega? Yo creo que sí. Yo sigo pensando que va a llegar. Porque si no, si no sería dejarlo libre y que no entre un mango, ¿no? O sea, como decimos acá, que no entre en nada una vez que termine su contrato, ¿no? Claro, es verdad que el Paris Saint-Germain es un club no vendedor. Es verdad que el Paris Saint-Germain es un club rico, un club que nada en la abundancia. Pero no es menos cierto que estamos hablando de un jugador que dentro de unos pocos meses, el 31 de diciembre, es un futbolista libre. El 1 de enero se puede comprometer con quien quiera, que en este caso, evidentemente, sería el Real Madrid, y el Paris Saint-Germain no percibiría ni un solo euro. A mí me parece que es una operación, teniendo en cuenta que el futbolista ya ha reiterado al Paris Saint-Germain hasta en siete ocasiones, después de siete ofertas que le han puesto encima de la mesa, que no va a renovar, que no va a seguir allí, a mí me parece que está más que justificado que el Paris Saint-Germain intente sacarle el mayor provecho económico a la operación, y eso solo pasa por aceptar la oferta del Real Madrid. Y por eso yo creo que van a seguir, ya digo, pasando cosas a lo largo de la jornada de mañana, y yo creo que, si no a esta hora, un poquito más tarde, o igual un poquito más temprano, mañana, estaremos contando que Kylian Mbappé es jugador del Madrid. Ok, sí, ¿cómo estás José Antonio? Un abrazo para ti, te saludo Oscar Paz. Quiero hablar un poquito de la Liga Española y este panorama que ha cambiado, a partir de un mercado de fichaje bastante movido, con muchas sorpresas, y definitivamente uno ve los equipos y no hay duda que Real Madrid y Barcelona han perdido potencial, se han debilitado, por el contrario, creo que el Atlético de Madrid hoy es un equipo mucho más sólido. Viene el Sevilla, que terminó peleando la temporada pasada, pero creo que le está faltando todavía un goleador, más fuerza en ofensiva. ¿Cómo analizas tú este arranque, estas primeras tres jornadas? Ganó Real Madrid, ganó Barcelona con un muy buen Memphis Depay, que ha sorprendido, Griezmann intermitente. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo contigo, creo que el Atlético de Madrid es el equipo más hecho, es el equipo más formado, es el equipo que está defendiendo títulos, se ha reforzado bien, ha llegado Rodrigo Depol, que va a ser muy importante para este equipo, ha llegado Marcos Cuña también, que yo creo que va a ser un futbolista que va a ayudar, al equipo del Cholo Simeone, creo que el Atlético parte con la ventaja de su bloque, con la ventaja de la experiencia de haber sido campeón el año pasado, y luego si hablamos de Madrid y de Barcelona, evidentemente han perdido potencial, es que no podemos olvidar que hace tres, cuatro temporadas, si hablábamos una noche como la de hoy, si estuviéramos hablando una noche como la de hoy, pues estaríamos hablando de una liga en la que estaban los tres mejores futbolistas del planeta, estaba Cristiano Ronaldo, estaba Neymar y estaba Leo Messi, ahora estamos hablando de una liga en la que, bueno, ¿quién podría ser la gran estrella a esta hora de la noche? Evidentemente, si llega Kylian Mbappé mañana, pues será Kylian Mbappé el gran estandarte de la liga, pero ahora mismo, ahora mismo, sin todavía, al menos, la llegada de Kylian Mbappé, claro, ¿quiénes pueden ser las grandes estrellas de la liga? Karim Benzema, sí, Luis Suárez, sí, Memphis Depay, sí, pero evidentemente estamos hablando de futbolistas que están por debajo del nivel de aquellos que fueron los tres mejores futbolistas, o que son, o que siguen siendo los tres mejores futbolistas del mundo, y que formaron parte de las plantillas del Madrid y del Barça, entonces, yo creo que tienen mucho trabajo por delante, tanto el Barça como el Madrid, el Madrid, ya digo, ha planteado una política deportiva que ha pasado por la renovación de casi, casi todos los jugadores importantes, más luego, el intento de que llegue esta temporada Kylian Mbappé, y la siguiente, el gran objetivo, sería Erling Haaland, con lo cual, así completaría, claro, así completaría, no para esta próxima temporada, sino para la siguiente, una plantilla, yo creo que muy, muy, muy competitiva, con algún retoque más, evidentemente, y en el caso del Barça, pues se ha visto obligado, obligadísimo, por su situación económica, que es terrible, es terrible, y solo el hecho de que haya tenido que decirle no a Leo Messi, demuestra que, claro, que los números en el FC Barcelona, desde luego, solo mirarlos, yo no los he visto, pero desde luego, solo mirarlos, estoy convencido de que asustan, que asustan en lo negativo, en lo negativo, entonces, claro, yo creo que Madrid y Barça van a tener muchas más dificultades, sobre todo el Barça, pero a mí, el Madrid, desde luego, sin la llegada de Kylian Mbappé, pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco me acaba de gustar. Sí, bueno, renovó la sala central, ¿no? Ahora está jugando Militao atrás junto con Alaba, ayer arrancó Miguel Gutiérrez por izquierda, como siempre Carvajal, que marca el gol, y arriba, bueno, a esperar la consolidación de Vinicius, que ha marcado, ¿no? Hizo un doblete, excelente para su confianza, para ganar moral, pero aún... Ha empezado muy bien. Sí, pero aún creo que no es un jugador que genera confianza, ¿no? Que es un futbolista que tú digas, no, este va a marcar goles y nos va a ayudar en el promedio de tantos por temporada, que también hace falta desde la salida de Cristiano Ronaldo, ¿no? De alguna manera Benzema ha disimulado esto, pero aún el Real todavía carece de un killer, como decimos aquí también. Claro, no. Lo que es evidente es que el Madrid, si mantiene lo de la temporada pasada, no le da. No le da, yo creo que ni siquiera para ganar la Liga Española, y mucho menos, porque eso ya son palabras mayores, para pelear la Champions. El año pasado a mí ya me pareció sorprendente, sorprendente, por el juego que exhibió y por el nivel que mostró el equipo a lo largo de la temporada, que llegara a semifinales de la competición europea. A mí me pareció, desde luego, una sorpresa. Entonces, claro, el Madrid tiene que cambiar cosas, eso es indudable. Tienen que dar pasos adelante jugadores como, por ejemplo, Vinicius, del que tú hablas hace un momento. Tiene que confirmarse ya definitivamente si Hazard vale o no para seguir jugando en un equipo de élite, y mucho más si se trata del Real Madrid. Hasta el momento, desde luego, no. Hasta el momento, desde luego, no. La respuesta a esa pregunta, ¿sigue valiendo Hazard para jugar un equipo de élite? Hasta ahora, la respuesta es no. Y hay otros futbolistas que tienen que dar pasos adelante. Gareth Bale tiene que demostrar si verdaderamente quiere estar en esta plantilla o no. Y bueno, Vinicius se tiene que consolidar como un futbolista más hecho y un futbolista con gol, que es uno de los grandes talones de Aquiles del jugador brasileño. Quiero decir que hay detalles que pueden ir sumando para el Real Madrid y que pueden hacer que el equipo de Carlo Ancelotti crezca. Pero claro, se tienen que dar todos esos detalles. Desde luego, insisto, para mí, con lo que ofreció el Real Madrid el año pasado, no le da para ganar la Liga Española y mucho menos para ganar la Liga de Campeones. Vamos, pensar en un Madrid campeón de la Champions con lo que exhibió la pasada temporada, a mí me parece sinceramente una broma de mal gusto. No, porque el panorama mundial nos dice que hoy tenemos equipos mejor armados y encaminados como el Chelsea de Tuchel, que viene bien. El Liverpool que parece que va recuperando el nivel desde la intensidad y la influencia de un técnico como Jurgen Klopp. Después, en Italia creo que se han debilitado algunos equipos como el Inter, sin Lukaku, sin Hakimi. Después, el Bayern de Múnich, que mantiene la base y la columna vertebral. Y el PSG peligroso ahora con sus estrellas. Entonces, esto lo vamos a ir descubriendo con el paso de las jornadas en fase de grupos y vamos a ver cómo ha cambiado el panorama ya en la cancha. Sí, claro. Al final, todo esto que estamos hablando hoy, todo esto que venimos comentando mientras se van configurando las plantillas y mientras arranca la competición, bueno, pues evidentemente está basado en nuestros conocimientos, pero no es más que especulación acerca de lo que puede pasar. Típico de arranca temporada. Claro, al final el campo es el que te pone el terno de juego. El verde es el que te pone en tu sitio. De acuerdo. Y el verde es el que te lleva a la dimensión que realmente tienes como equipo. Ahora, ya digo, a mí si ahora mismo me hacen o me hacéis dar una lista de favoritos para ganar la Liga de Campeones, por ejemplo. No hay de un español. De los cinco, cuatro, cinco favoritos, yo no pongo a ningún equipo español, evidentemente. Y si pongo a uno, sería el Atlético de Madrid, que tampoco lo pondría en primer lugar ni en segundo. Pero, bueno, sería seguramente mi valor más seguro para intentar competir la Liga de Campeones. Pero, desde luego, lo que no haría es poner en esa relación de equipos ni al Madrid ni al Barcelona. Yo creo que no les da. Ni con Mbappé. Bueno, con Mbappé sería otra historia, ¿eh? Con Mbappé sería otra historia. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que la llegada de un... Yo estoy convencido de que la llegada de un futbolista de este nivel, aparte de lo que te dan lo deportivo, yo estoy convencido de que produce un rearme anímico en un club, sea el que sea. En este caso sería el Real Madrid. Yo creo que sería un rearme anímico a todos los niveles. A nivel afición, pero también a nivel equipo, también a nivel vestuario. Y todo eso puede hacer que, bueno, tengamos a un equipo como mínimo más competitivo. Con más recursos, más competitivo, con más gol, con más entidad, que provoque más miedo al rival. Bueno, todo eso yo creo que en el fútbol también es importante. Al margen, insisto, de la calidad deportiva de Kylian Mbappé, evidentemente, y del salto de calidad que te va a dar cuando llegue a tu plantilla. Yo con Mbappé sí que me atrevería a situar al Real Madrid en una terna de cinco o seis favoritos. Cinco favoritos, pues seguramente sí lo colocaría. Con Kylian Mbappé sí lo colocaría. Sin él, yo no. Yo no lo pongo entre los cinco favoritos para ganar la Liga de Campeones. Bueno, finalmente se resolvió el tema de los jugadores que juegan las eliminatorias sudamericanas. Además, el TAS resultó fundamental en esto, generó la furia de Tebas, ¿no? Sí, sí. Bueno, era lógico pensar que el presidente de la Liga, bueno, pues al presidente de la Liga no le iba a gustar esa determinación, indudablemente. No le iba a gustar e iba a tener que buscar las medidas oportunas. Y la única medida es suspender partidos, evidentemente. Porque yo en eso estoy de acuerdo con Tebas. Él lo que tiene que defender es la integridad de la competición española. Es verdad que, indudablemente, en el calendario están las eliminatorias sudamericanas como están las eliminatorias europeas de clasificación para el próximo Mundial. O sea, todo eso está ahí y evidentemente hay que respetarlo. Pero también es verdad que el cometido del presidente de la Liga española, indudablemente, es defender los intereses de la Liga española y, particularmente, en este caso, la integridad de la Liga española, ¿no? Entonces, lo que no puede permitir Javier Tebas es que se disputen partidos como, por ejemplo, el Sevilla-Barça, que puede acabar resultando importantísimo para el desenlace del campeonato, aunque estemos en las primeras jornadas. Pero puede acabar resultando importantísimo que se dispute un encuentro, digo, de forma, llamémosle, adulterada, ¿no? Por la no presencia de determinados jugadores que seguro que son muy importantes en uno y en otro equipo, sobre todo, en este caso, en las filas del Sevilla, ¿no? Entonces, yo creo que la actitud de Javier Tebas, en este caso, yo creo que es comprensible, creo que es loable y creo que responde única y exclusivamente a lo que es la obligación del presidente de una competición como la española, ¿no? Yo, si fuera presidente de la Liga, o vosotros, si fuerais presidente de la Liga, pues también estaría... Tienes que defender lo tuyo, sí, sí. Claro. Tienes que defender lo tuyo, respetando, evidentemente, el calendario, un calendario difícil, un calendario complicado, un calendario apretadísimo, un calendario prácticamente sin fechas, pero, pero, evidentemente, tu cometido, dice, como presidente de la Liga, que tienes que defender a la Liga. De acuerdo. Y creo que Javier Tebas, en este caso, claro, tiene toda la razón y, desde luego, tiene toda la autoridad para estar enfadado con el TAC y para defender de esa manera que, insisto, no se jueguen partidos de la competición de la que tú eres presidente sin la presencia de futbolistas y, por tanto, con un cierto nivel de adulteración. No sé si se le hubiese ocurrido si no llegaba la iniciativa de la Premier League, ¿no? Bueno, pero es que eso nunca lo sabremos. Eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, evidentemente, la decisión del TAC afectaba a la Liga Española y que, evidentemente, Javier Tebas, eso también lo sabemos, no se podía quedar de brazos cruzados. Y es exactamente lo que ha hecho. Al final, de lo que se trata es de que cada uno vele por sus intereses, porque, en definitiva, el mundo del fútbol es así. Cada uno vela por sus intereses. Luego, los hay también que velan por los intereses comunes, pero si hablamos de competiciones como la Liga o como la Premier, pues, evidentemente, cada una de estas dos vela por lo suyo y le preocupa, pero de manera muy, muy, muy tangencial lo que pase en otros lados, en otros estamentos y en otras competiciones. De acuerdo. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por toda la información. Este moriga que ha vendido el Barcelona Leipzig, ¿es un buen jugador? Leipzig, sí, sí, la verdad es que es un buen futbolista, es un centrocampista con mucha potencia, es un centrocampista con llegada, es un jugador que, bueno, dentro del tono general del Barça de la temporada pasada, que, evidentemente, como todo el mundo sabe, no fue bueno, no fue nada bueno, pues, fue de lo más destacado, ¿no? Fue una irrupción importante, lo que pasa es que luego se ha enredado su relación con el club, en un verano, como todo el mundo sabe, especialmente convulso en el Barça, bueno, y además, además, por supuesto, el asunto Messi y demás, pues también se ha planteado el asunto Moriba, que ha acabado con el futbolista en Alemania. Yo creo que es un jugador que tiene buenas cualidades, que tiene buenas cualidades para jugar en el fútbol alemán, y yo creo que es un futbolista al que en el Leipzig le van a sacar provecho, y si no, al tiempo. Ok, listo, que tengas una buena noche, José Antonio. 24 horas largas quedan. Largas, largas. Ya está más cerca. Divertidas también. Ya está más cerca. Ojalá, ojalá, ojalá. Ya está más cerca el desenlace. Yo quiero que Mbappé vaya al Madrid. Es que ha sido un mercado de pases muy divertido, ¿no? Muy divertido. Ha tenido de todo. Sí, al final han pasado cosas, algunas un poco raras, pero es verdad que han pasado cosas, algunas extremadamente sorprendentes, otras hace unos meses, como la de Messi, por ejemplo, inimaginable, pero al final estamos hablando de un mercado en el que parecía que no iba a pasar nada, porque los clubes no tienen un euro, no hay dinero, y al final pues están pasando muchas cosas, algunas ya digo previsibles, como esta que estamos viviendo ahora, el hecho de que el Real Madrid se lanzase a última hora a la caza y captura de Kylian Mbappé, y otras que nos parecían, al menos a mí me parecían hace unos meses, inverosímiles como la marcha de Leo Messi, que ha dejado, como decíamos ya definitivamente, a la Liga Española sin Cristiano Ronaldo, sin Neymar y sin el propio argentino, pues huérfana de una gran estrella, al menos, al menos, hasta mañana a las 12 de la noche, ya veremos ¿Y qué hubo de lo de Cristiano rondando al Barcelona? No hubo nada, ¿no? Bueno, yo estoy convencido, vamos, yo he consultado algunas fuentes cercanas a la directiva del Barça del día de hoy, a mí me aseguran que en ningún momento nadie les ha planteado la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo, que por tanto esa información que dice que Cristiano se habría ofrecido al Barça, a mí me aseguran que no es cierta, que en ningún caso ha sucedido, que nadie del entorno de Cristiano, ni el propio Cristiano, nadie se ha acercado al Barcelona para ofrecer los servicios del jugador, así como en el caso del Real Madrid sí hubo alguna tentativa de un entorno más o menos cercano a Cristiano para ver al menos la posibilidad de que el Madrid se plantease su retorno, eso sí es cierto, ahí sí ha habido algo, vamos, es información, esto que os digo es información, no es opinión, en el caso del Barça a mí me aseguran por todas partes que eso nunca se ha producido, que las alternativas que ha barajado Cristiano Ronaldo para salir de la Juventus, una decisión que por cierto tomó hace algún par de meses, dos, tres meses ya me aseguran, digo que las alternativas que ha barajado han sido siempre Manchester United, Manchester City y Paris Saint Germain, esas eran las opciones, en el caso de que yo estoy convencido de que si Leo Messi no hubiera acabado en el Paris Saint Germain, hoy estaríamos hablando de Cristiano Ronaldo como futbolista del equipo francés, yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda. Es probable. Ahora, el tema del Paris Saint Germain es que si se queda sin Mbappé ya no tiene tiempo para traer un refuerzo, ¿no? Claro, claro, el problema es la alternativa, yo, bueno, una persona, os voy a contar, esta tarde una persona muy cercana al Real Madrid me decía, mira, la secuencia de los acontecimientos va a ser la siguiente, va a haber un momento antes de las 12 de la noche de mañana en el que el Paris Saint Germain va a anunciar un fichaje. Y en ese momento, en ese momento, vamos a tener todos claro, todos claro que Mbappé es jugador de Madrid. Kylian Mbappé va a ir al Real Madrid, pero antes el Paris Saint Germain va a anunciar un fichaje. Yo no sé qué, sí, pero yo no sé qué fichaje puede ser. Haaland no puede ser. Yo es que estoy absolutamente convencido, convencidísimo, convencidísimo, primero de que Haaland no va a salir del Borussia de Dortmund en este mercado de fichajes, esta temporada, que la próxima la va a jugar en Dortmund, y estoy convencido, convencidísimo de que la siguiente la va a jugar en el Real Madrid. No tengo ninguna duda. Fíjate, así como en el caso de Kylian Mbappé hace unos días, apenas unos días, si hubiéramos hablado o si hubiera dicho que yo pensaba que Kylian Mbappé no iba a llegar al Madrid, porque era lo que realmente yo creía, en el caso de Haaland yo siempre, al margen, más allá de las informaciones que manejo, por supuesto, yo estoy convencido, yo estoy convencido, y esto es mitad información, mitad opinión, de que Haaland va a jugar esta temporada próxima en el Borussia Dortmund y la siguiente en el Real Madrid. En el Real Madrid. Pero no llega libre, ¿no? ¿O sí? No, 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 no. No, no, no llega libre. ¿Tendrá que pagar la cláusula de rescisión, entonces? No, yo creo que no tiene cláusula. Será un precio a convenir entre las directivas del Real Madrid y del Borussia Dortmund. La política del Borussia en las últimas temporadas, si echamos la vista atrás y damos un repaso a cómo han sido los mercados de traspasos del equipo alemán, tiene que ver con que de las estrellas que ficha y que se convierten en estrellas jugando con su equipo, solo traspasa a una en cada mercado de verano. Si recordáis, la temporada pasada hubo muchísimos, muchísimos rumores acerca de la salida de Jadon Sancho al Manchester United. A Jadon Sancho no se le permitió salir la pasada temporada porque no le correspondía el turno. Y eso sí, prácticamente se apalabró su salida para este verano. Yo, a principios de esta temporada pasada, hablando con una persona que tiene mucho, ¿cómo diría yo?, predicamento en el Real Madrid, me decía, este verano próximo no tengas ninguna duda, ninguna, de que Jadon Sancho sale del Borussia Dortmund y va al Manchester United. Y al siguiente verano no tengas ninguna duda de que al que le toca salir es a Haaland y vamos a hacer todo lo posible porque venga aquí. Y es que por temporada se va uno importante, ¿no? Primero fue Hakimi, luego Sancho, ahora Haaland. Ahora Sancho, eso es. Y es que hay política del club también, ¿no? Comprar barato y vender, claro, es así. El Borussia Dortmund tiene esa forma de trabajar. Escúchame, la política deportiva del Borussia Dortmund es sencillamente maravillosa. No, es espectacular, la lista de jugadores, uf. Claro. Es verdad que también es cierto que con cada una de esas ventas, evidentemente pierde el nivel competitivo, pierde el nivel futbolístico y si hubo un momento que estaba muy, muy, muy cerca del Bayern de Múnich, bueno, pues ahora las distancias se han ensanchado porque indudablemente no puede retener al terminado futbolista. Es imposible por su situación económica. Pero desde luego, como política deportiva de un club que se sabe vendedor o que se sabe menos poderoso que otros, pues... Lo de Dembélé, por ejemplo, ¿no? A Dembélé lo compraron por 15 millones y se lo vendieron en 127. Aubameyang, Gundogan, o sea, la lista es impresionante. Pero bueno, nos vamos porque nos van a cortar, José Antonio, gracias. Listo, José Antonio, muchas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo, gracias.